Hola, ¿qué tal amigos de los Reyes de la Forándula? Nos encontramos con Mayra Álava, la directora de Cultura. Cuéntenos cómo la está pasando en este día. Bueno, querida Ruc, felicitarle a usted por esta intervención en la Noche Cultural. Muy emocionados de tener a nuestro presidente aquí en una Noche Cultural, aquí en Luz de América. Nada, decirle a la ciudadanía que este es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Estos son los cambios que ahora se ven y un saludo muy especial para Reyes de la Forándula. Qué chévere, gracias por estar aquí. ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes? Para los jóvenes que disfrutemos de la música nacional, que disfrutemos del deporte, que disfrutemos de cosas positivas porque esos son los que nos engrandecen el alma y nos hacen mejores seres humanos en un futuro. Muchísimas gracias, un saludito para los Reyes de la Forándula. Gracias Ruc, gracias a los Reyes de la Forándula, felicitarles chicos y sigan siempre adelante, siempre con buena energía positiva y mucha vibra para todo Santo Domingo.